¡Buenas noches, cabrones! Estoy satisfecho porque creo que sacamos muchísimo jugo de una gira que en un principio no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar. Cuando nosotros fuimos a rodar esa gira de Estados Unidos, yo no sabía muy bien qué historia iba a contar sobre Enrique. Porque yo sabía que tenía un acceso a grabar todo lo que quisiera, a ver qué hay detrás de ese personaje, de la estrella del rock, qué persona hay detrás, qué es lo que le mueve. Y solo sabía que tenía una premisa que yo me hice, que fue, bueno, tocó el último concierto de su gira anterior en el Estadio Azteca. Esto es lo más grande que ha hecho Wilbur en su carrera, llenó el estadio. Y a partir de ahí, seis meses después, se va a hacer una gira por Estados Unidos en autobús por 25 ciudades donde la gente no lo conoce tanto y donde él intenta conquistar un nuevo mercado. Yo iba descubriendo a la vez que íbamos haciéndolo, iba descubriendo quién era Enrique a la vez que íbamos grabando, porque yo no lo conocía antes. Entonces, en esa gira nos empezamos a hacer amigos, de hecho ahora mismo somos muy amigos, vivimos los dos en Los Ángeles, yo ya le he hecho muchísimos videoclips. O sea, surgió una relación ahí que creo que es fundamental para que el documental funcione, que es una relación de confianza entre el director y el artista al que se graba. Yo creo que Enrique es un artista en todos los sentidos por eso, porque se preocupa muchísimo de la música y vive por ella. Entonces, es una persona pura y que de verdad busca el horizonte siguiente para seguir avanzando en su carrera. Entonces, es un tío que me cae muy bien y que además creo que en el documental va a caer bien, va a caer mejor todavía. Yo siempre digo que cuando haces una película, como la ves tantas veces en el montaje, nunca sabes ya cuando, además en este caso la monté yo también, nunca sabes ya si es bueno o malo, o si va a gustar o no va a gustar, se la pones a determinadas personas. Pero yo digo que el momento de la verdad, siempre que cuando tú te reconcilias otra vez con tu película, es cuando la ves en la pantalla grande y está el público viéndola. Ahí es cuando de verdad empiezas a sentir las cosas que están sintiendo ellos, ves las reacciones, ves si está funcionando. Hemos tardado seis años en sacarla, ¿por qué? Porque lo hemos hecho de una forma que yo creo que no se debe hacer cine, que es empezar la casa por el tejado. Es decir, lanzarte a hacer el documental sin tener presupuesto, sin tener discográfica que te respalde, sin tener dinero. Pero, como te da el acceso una persona como Bumbury, pues vamos a lanzarnos, vamos a rodar y ya veremos lo que pasa después. Lo que pasa es que tarda seis años en sacar la película. ¡Gracias!